Hoy linda noche para iniciar, la verdad que buena concurrencia, es lo que esperábamos porque siempre nos mantuvimos en contacto, más allá que terminó el año pasado medio temprano pero bueno, siempre en contacto, hablando con las chicas y bueno, el grupo en general está la base que terminó el año pasado, más algunas chicas que se vienen sumando que van subiendo, hay gente nueva, como toda pre-temporada, pero bueno, bien, contento y con toda la expectativa Hoy se convocó, ¿a qué categorías? Está quinta, reserva y primera, que son las mayores, donde desde ahí se mecha para, depende del torneo que vamos a jugar este año si es que vamos a subir a la zona de campeonato, es presentar todas las categorías Bien, perfecto Mauro, vos soy como profe, como preparador físico, como has planteado y planeado esta pre-temporada porque son una buena cantidad de semanas, ¿no? para entrenar tranquilamente ¿Qué tal Meli? ¿Cómo andás? Sí, más que nada hoy la idea es un poco evaluativa, de que ellas vean cómo han estado, cómo están para arrancar este año cómo estuvieron trabajando en las vacaciones, si han hecho algo o no, se nota hoy en el primer día así que más que nada hoy es algo evaluativo para tener más o menos los parámetros de cómo vamos a trabajar durante la pre-temporada normalmente arrancamos en febrero, este año arrancamos dos semanitas antes porque la idea también de ver las competencias que vamos a encarar este año, así que con todas las pilas Bien, las chicas están predispuestas, ¿no? Siempre el primer día es un poquito más complicado, ¿no? después del regreso Sí, la verdad que sí, no, están con muchas ganas, la verdad que como dijo Adrián, un lindo número un buen grupo de chicas, la mayoría que continúan del año pasado y bueno, las que se suman nuevas que tienen edad de quinta ya, que suben de la sexta del año pasado, así que también afrontando un desafío nuevo que es jugar con el plantel superior, que es algo que es muy lindo para ellas así que sí, están enchufadas, estamos, nosotros también estamos con muchas ganas si Dios quiere con la cancha, con un torneo nuevo que se viene, así que las expectativas son muchas Muy bien, y también después de lo que fue el 2018, ¿no? que también siempre se mantiene siempre se continúa con la disciplina, que es lo primordial y bueno, con el respaldo obviamente de las chicas, de la subcomisión y demás, eso da aliento para comenzar en enero sin ningún problema Sí, obviamente uno cuando termina un año como en el año pasado, evalúa las cosas buenas y las cosas malas no siempre se hace todo bien, hay cosas que uno se equivoca, como todo ser humano y bueno, uno trata de afinar la puntería y para iniciar un año nuevo, decir bueno, qué hice mal, qué hice bien y bueno, este año presentamos, la idea es arrancar un torneo nuevo, jugar otras competencias teniendo la perspectiva que va a estar la cancha, se ve que se está trabajando, así que estamos muy cerca y bueno, eso nos va a llevar a obviamente volver a lo que en un momento era jugar siempre todos los fines de semana en un sintético, a nosotros se nos hacía muy cuesta jugar y entrenar en el césped, en el pasto, propiamente dicho y después encontrarlo en una cancha que es un sintético que corre de otra manera, que se juega de otra manera y otro ritmo la idea de este año es volver a retomar todo eso, sé que no es fácil, sin el acompañamiento de las chicas que es lo que uno siempre dice, no se puede hacer nada entonces uno va proponiendo, va tirando ideas y bueno, ellas se van enganchando, les va gustando la idea, la propuesta y bueno, y ve que lo que uno propuso en enero del 2018 a lo que apuntó, se logró más allá de los resultados los resultados son a veces circunstancias de juego, la idea es mantener un grupo, una estructura y que el hockey siga creciendo a nivel local o un poquito más de lo que es San Carlos Mauro, ya que estamos, también aprovechamos, hablar un poquito más de las chiquitas, también como fue el año pasado junto a Lore, me parece que estuvieron al frente de las formativas Sí, bueno, Lore estaba con la parte más de las competitivas y con Nati y Brume estábamos en lo que es infantiles la verdad que terminamos un año hermoso porque tuvimos la posibilidad de viajar a Buenos Aires un encuentro nacional, hasta hubo un equipo de Paraguay que fueron a competir con una clínica de las Leonas, la verdad que estuvo muy lindo una experiencia que ya la habíamos vivido, si no me equivoco, en el 2014 que vamos a un club, Maccabi, en Buenos Aires que tiene una instalación hermosa para poder pasar el fin de semana ahí adentro todos juntos y las chicas lo disfrutaron un montón, así que fue un cierre de año muy bueno, muy positivo porque habíamos tenido un año bastante flojo con la cantidad de partidos en los que habíamos jugado no teníamos mucho encuentro, no había mucho rodaje con las infantiles pero gracias a Dios se mantuvo la cantidad de nenas siempre igual y bueno, esperemos que este año con este último empujoncito que tuvimos de este viaje las chicas arranquen bien enchufadas y que como bien dijo Adrián que podamos encarar otra realidad, otro año distinto para el club con otras competencias Claro, eso es lo que justamente iba a apuntar con la siguiente pregunta si ven que se ha hecho algún recambio o se aspira por otras cosas, también desde abajo, también incide Sí, seguro, seguro que sí bueno, nosotros para arrancar a entrenar con las chiquitas siempre esperamos el inicio de las clases porque ellas se desenchufan y hasta que no arranquen con las actividades habituales no vuelven al club y tampoco es necesaria una pretemporada en esa edad así que vamos a esperar hasta fines de febrero, principios de marzo para diagramar pero más o menos la idea de trabajo es la misma de siempre de sumar cantidad de chicas, de formar personas y después deportistas para tener en el club y sumar a la sociedad obviamente Adrián, la última es, bueno, hoy comenzó la pretemporada pero aquella chica que está interesada en la práctica del hockey puede sumarse, qué días van a estar, qué condiciones tiene que reunir un poquito para poder formar parte del plantel sin ningún problema No, condiciones ninguna, es venir, sumarse, así alguna vez agarró el palo o no no importa, acá tenemos todo para darle, pueden venir tranquilamente no vengan con miedo porque nunca agarraron el palo y tienen capaz que 20 años y digan no puedo jugar el hockey, no, el puedo acá no existe nosotros les damos todo, les brindamos, les hacemos probar, que entrenen sin ningún costo, que tengan miedo de decir, tenemos que pagar una cuota y si no jugamos, no, no, no que vengan, que se sumen, que charlen con nosotros les buscamos la vuelta, si tienen trabajo, salen tarde en ese aspecto somos muy abiertos porque queremos sumar gente para que el deporte, sobre todo el hockey, siga teniendo la cantidad o más gente que viene teniendo y bueno, y obviamente, más allá de lo que es resultados deportivos es tratar de formar grupos, que la gente sepa, o las chicas sepan lo que es estar dentro de un grupo de trabajo y que hace tan bien el deporte para a veces desintoxicar muchas cosas de que hoy hay en la vía